¡Hola! ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy les traigo lo que sería la segunda parte de algunas compritas de maquillaje que estuve haciendo. Así que bueno, si quieren ver todo lo que compré, sigamos. Bueno, les voy a mostrar un poco la panza. Acá ven, estamos con Renzo haciendo este videíto. Estoy con luz artificial porque ya son como las, no sé, como siete y media o más. Estoy aprovechando este ratito que tengo para grabarles la segunda parte de las compras que me habían quedado pendientes. Les cuento de dónde son las compras. Las compras son todas de PharmaShop, de Saúl, de que es J.Saúl, que les voy a dejar las direcciones acá abajo. Tiene dos casas en 18 de julio. Incluso algunas cosas son de una casa y otras de otra, pero tengo ahora ahí todo junto. Y después, tres cositas random que compré ahí, dos en Tienda Inglesa y una en San Roque. Me trabé. En San Roque, que las muestro ahí también un poquito mezcladas. Así que bueno, arrancamos. Lo primero que compré en PharmaShop, como siempre los precios, o aparecen en la pantalla, se los dejo en la cajita de información. Porque yo los tickets los voy juntando. Estos son todas compras que van quedando acumuladas. Entonces a la hora de editar tengo que ver si cuando estoy editando tengo los tickets en la mano o no. Pero de alguna forma seguro les dejo la info. Lo primero que compré y es una reposición, son estas toallitas desmaquillantes. Ahí creo que se ven bien. Dicen Get Fresh. Estas estaban muy baratas, son 25. Estoy casi terminando el paquete que ya compré, que también se los mostré en un haul. Son súper humectadas, me encantaron. Sacan súper fácil el maquillaje y por eso estoy repitiendo con estas. Arroyo muy buenas. Después, ¿qué más compré ahí? Compré algo que sería también un poco una reposición, que es esta loción a la manzanilla. Había comprado para probar el frasco más chiquito que tiene 60 mililitros. Este tiene 130. Lo uso todos los días, se puede usar antes o después del maquillaje. Yo más que usarlo como fijador, lo uso realmente para hidratarme. Mi piel es muy seca, deshidratada. Entonces después que me aplico base o corrector, antes de salir, me doy un par de fufus, un par de fuflus, así con esto. Y me ayuda a estar más hidratada. Y después en la cartera tengo otro de viaje de Body Shop, que creo que también se los mostré en el tag que llevo en mi bolso. Se los puedo dejar también por acá. Y ese es el que llevo. Para si estoy ahí en la oficina o lo que sea, y me noto que se me empieza a marcar, que tengo escamitas. Que me suele suceder, porque ya les digo, mi piel es súper súper seca. Me doy también unos pumps de eso y bueno, me ayuda a mejorar un poco la hidratación de la piel. Así que, como el de 60 mililitros me gustó, invertí en este. Y este salía a 400 y algo de pesos. Igual se los dejo por ahí. Después, base de maquillaje. Tenía muchísimas ganas de comprarme, de probar en realidad. Esta de Vichy. Ya la abrí acá, la Arma Blend. Tengo 4 mil bases abiertas, pero no pude resistirme y la probé. No la usé en todo el rostro, sino que la usé más que nada en esta zona. Que es la que yo les dije que en estos días también creo que es un poco por el embarazo. Tengo como muchas rojeces, imperfecciones. La verdad que es espectacular. La mía es en el tono 25. En Farma Shop tenían solo esta, que es el 25 Nude. Y otra que era 30 o 35, creo que Golden. No tenían probador. Me súper arriesgué. Porque no sabía si me iba a quedar bien o no. Dije, bueno, si queda muy oscura le pondré alguna otra más clara y la mezclaré. Muy clara no creo que sea, sino que también si me pasaba eso la podía oscurecer con alguna otra base. Pero la verdad es que queda perfecta. Es sumamente cubritiva. Tiene factor de protección solar 35. Y bueno, está catalogada como una base de alta cobertura. Para distintos defectos de la piel. Para acné, para marcas. La verdad que me gustó pila. Es chiquita. Tiene 30 mililitros. Así que bueno, después les dejo... Creo que posteé una foto de Instagram. Y se las voy a dejar por acá. Para que vean que el acabado de la piel les quedó muy bien. Así que esa base me tiene fascinada. Después otro básico. Esto en realidad lo compré porque me hizo acordar a un poco a... Casi les diría a mi adolescencia. Esta máscara de pestañas de Maybelline. La Grey Lash. Esta es la Lot of Lashes. En el color Very Black. Y nada, la vi ahí. Era barata. Tengo bastantes máscaras. Esta no la voy a abrir. Voy a esperar un poco. Pero nada, me hizo acordar a cuando arrancaba con el maquillaje. Que esta era la máscara de pestañas que usaba. Tiene el cepillito en cerdas de silicona. Que son a mi los que más me gustan. Tiene una formita así un poquito cónica. Y bueno. Era un poco eso. Después otra cosa que compré en Pharmashop. Son estas pestañas postizas de Revlon. Este es un kit. Que dice como... Starter kit. Como un kit para principiantes. El código que tiene ahí es el B25. Trae su gomita. Y su aplicador. Yo ya tenía un aplicador. Igual a este, no de Revlon. Pero de otra marca. Son bastante naturales. Así que bueno. Estoy con el furor de las pestañas postizas. Creo que todavía no estrené ninguna. Pero voy a empezar a usarlas. Y capaz que si me animo después les dejo alguna foto o algún look con alguna de las pestañas. Del cabello me tenté con los productos de Cloran. En alguno de mis videos una chica me había comentado. Pues yo pregunté de algún shampoo en seco. Que es algo que en Uruguay para mí no existía. Y ella me dijo que de Cloran había. Así que lo estuve buscando. En su momento como que estaba agotado. Y un día fui a un farmashop y lo descubrí. Estaba feliz. Mi cabello es bastante seco. Pero la verdad que es algo que me da curiosidad probar. Y me tenté con otros productos de la marca. Voy a arrancar justamente por este shampoo en seco. Dice shampoo seco a la leche de avena. Tiene 150 mililitros. Creo que está hecho... O sí, está hecho en Francia. Y ahí se los dejo. Creo que todas las que miran videos saben perfectamente para qué usar o cómo usar el shampoo en seco. Pero después si quieren les puedo dejar una reseña más en detalle de este producto. Lo que tengo que ver es que no deje justamente el residuo. Que le dé un poquito de volumen a la raíz. Y sirve para estirar el momento entre lavado y lavado. Pero obviamente que para quien tenga el pelo más graso esto está buenísimo y es fundamental. Para las que tenemos el pelo más seco no es tan necesario. Pero en algún momento nos puede salvar de algún apuro. También de Cloran, como les decía. Este es un tratamiento que no necesita enjuague a la leche de papiro. Leche de papiro. Dice nutritivo y alisante para los cabellos secos y muy secos e indisciplinados. Mi pelo tiene mucho frizz, es rebelde. Ya les he contado todas mis penurias. Así que bueno, voy a probar con este producto a ver qué tal. Y después también de Cloran. Lo último que compré es esta agua de brillo a la cera de magnolia. Dice brillo intenso, protección y desenredado para cabellos que están apagados. Y el 95% de los ingredientes son de origen natural. Tiene 100 mililitros y tiene un atomizador. Promete, vamos a ver si cumple. Después les cuento. Ahí lo pueden ver bien. Después de maquillaje les voy a mostrar estos tres labiales que compré de Maybelline. De la línea Hydra Extreme. Esta es una línea que tenía como súper abandonada. Tenía dos o tres no más. Y ahora empecé a ver cada vez más colores, súper tentadores. También los que son mate. A veces es difícil encontrarlos. Como que en los probadores está todo un poco revuelto. Y la verdad es que no tengo tan claros cuántos hay mate, cuántos son. Me encantaría que estuvieran bien marcados en algún exhibidor. Y saber si son 4, 5, 10, cuáles son como para poder buscarlos. Acá les voy a dejar porque ya adelanté los swatches. A ver ahí, espero que se esté viendo bien. El primero es mate, es el más violetita. Y se llama Plummi. Es este de acá abajo, se los voy diciendo en este orden. Ese es el Plummi. Se los voy a dejar escritos igual en algún lado. El otro se llama, el segundo, a ver ahí. Se llama Femme Fatale. Espero que ahí lo vean bien. Es el 705. Y el último se llama Oh My Berry. Y es el 704. Que es este que está acá. Este sí es un color, este, como un rojo un poco más profundo. Y este es un rojo más, un rojo pasión. Un rojo más, más naranjoso. Espero que ahí los puedan, los puedan ver bien. Lo último que compré, que no es cosmético, en Pharma Shop. Son estos dos sprays que uso mucho para la ropa, para los muebles, para los acolchados, la ropa de cama. Me encantan estos productos. Son de espacio aroma, los encuentran en Pharma Shop. Tienen distintos kiosquitos también en los shoppings. Este es el de bambú, tiene 200 mililitros y viene con aplicador. Y este es el de uva, que no sé si saben, pero... Lo voy a poner porque me encanta. Se siente... ni siquiera necesito sacar la tapa. Es súper penetrante, súper dulce. Muchas ya deben saber. Pero este es el olor de las tiendas de ropa Vicky. Las de Victoria de M. Ortiz, Vicky. Bueno. Si entran y los inunda este aroma y les gusta, vayan a Espacio Aroma y cómprense este atomizador de uva, como les digo. Porque este es el aroma. Incluso yo lo pregunté y me lo confirmaron que es este. Es súper intenso, a mí me encanta. Cuando lavamos la ropa y la dejamos doblada en las cómodas, en los armarios, darle un par de toquecitos de esto, me encanta. Bueno, me queda mostrarles solamente los de Saúl. Y les voy a mostrar entonces ahora en el medio un poquito lo que es más random. Fui a San Roque y tenían estas ofertas de Sally Hansen a 408 pesos. Estos, que están muy bien, porque estas que son unas banditas para ponerse en las uñas, solas, estaban como a 362. Y este esmalte creo que sale también en 200 y pico, no sé, es como casi me parece un, no sé, un 30, 40% de descuento por lo menos. Yo elegí este color beige, tenían distintos colores, es el 130 y este que es como una especie como de encaje también en beige. A ver, me voy a acercar ahí. Ahí espero que lo puedan ver. Ver bien, si no les dejo alguna, alguna fotito. San Effect, y ahí ven como es el sticker que va en las uñas. Este fue el que a mí más me gustó, que me pareció un poco más funible. Después, tienda inglesa, compré. Sigo con esta línea de L'Oreal nueva, de los Ever Cream, Ever Slick, y no me acuerdo cómo se llama la otra, que no tienen sulfatos. Este es para cabello seco, a muy seco. Es un acondicionador, dice que tiene, a ver qué dice que tiene... Bueno, eso, sin sulfatos, sin silicona, sin parabenos, tiene extractos naturales de plantas y aceites, es 100% vegetal. Y ahí dice camelina, no sé si será una planta, parece. Así que bueno, es este acondicionador, pero mi pelo es súper seco. Voy a ver cómo funciona. Como les decía, el nuevo ese de aceite, el oil, el shampoo, que es el que tengo, me encanta. La verdad que está muy bueno y realmente siento que es un shampoo que me hidrata el cabello, cosa que no es normal que un shampoo, por lo menos a mí me deje el pelo hidratado. Siempre necesito muchas cosas más. Igual lo combino con el aceite que les mostré la última vez, de mis favoritos. Pero incluso usándolo solo ya noto la diferencia. Así que también voy a probar con este, para ver qué tal. Y después otra cosa así, súper random, pero que la compré en una emergencia y lo quiero súper, súper recomendar. Es este producto, es un lápiz, lo tengo en la cartera y no se los traje, pero les prometo que les voy a dejar una fotito. Es este lápiz de la marca Tide, dice Tide to go. Y acá, es para quitar las manchas. Y acá les voy a mostrar, que trae un poco las, como las instrucciones. Es tal cual un marcador. Y lo que me pasó es que estaba, bueno, estaba en mi trabajo, estaba en la oficina. Tenía, ese día recibíamos una visita, una visita importante. Y salí a comer. Y cuando salí a comer me pedí unos, creo que eran unos espaguetis. Y tuve mucha mala suerte y obviamente me manché la camisa que tenía puesta con los espaguetis. Saltó justo y me quedó todo el tuco acá. Dije, ¿qué hago ahora? Porque ni siquiera poniéndome un poco la chaqueta, quedaba horrible, un desastre. Entonces fui corriendo a buscar, a ver, quita manchas y preguntando, quita manchas entre las góndolas. Y estaba, bueno, estaba este producto y dije, bueno, hay que hacer lo que Dios quiera. Dice que saca manchas, estoy traduciendo, por eso les digo un poco más lento. Quita manchas de té, de café, de vino, de jugo de uva, de ketchup, de salsa, de salsa barbacoa, chocolate y más. La verdad que lo que hice fue, este, ese marcador, pasarlo sobre la mancha, no necesité enjuagar. La verdad que la diluyó bastante, después pasé unos pañitos arriba. Le di un poquito más una segunda vez. Quedó un poquito, una cosa de nada, pero la verdad que esa mancha de tuco casi desapareció. Después le di un, cuando llegué a casa, a un lavado y quedó perfecta, no tiene nada. Así que lo súper recomiendo, es ideal para llevar en la cartera o para tener en la oficina. Y si les pasa algo como lo que me pasó a mí, seguro los va a sacar de, los va a poder sacar de algún apuro. Así que no es maquillaje, no es cosmética, pero es sumamente recomendado. Bueno, para terminar, les muestro lo de Saúl. Tengo labiales, tengo esmaltes, me estoy estirando así como una loca porque tengo las cosas un poquito lejos. Tengo algo de pelo y un desmaquillante, ¿sí? Voy a arrancar con el desmaquillante. Volví a comprar el desmaquillante bifásico, que está especializado como para ojos y labios, el de L'Oreal. Está ahí a 2.95, había varias opciones, había algunos bastante más baratos que después probaré. Pero la verdad que no me quise arriesgar porque este lo conozco, es súper bueno. Tengo algún otro abierto, tengo que terminar uno de Bourjois que compré en un viaje. Pero bueno, no tiene tanto, tanto más. Y este realmente me gusta, sé que es bueno. Y saca sobre todo lo que es la máscara de pestañas, que es lo que más cuesta. Como está ahí marcado, 2.95. Después, relacionado con el pelo, también gracias a alguien que me comentó en uno de mis videos sobre protectores térmicos, que no hay casos, yo no lograba encontrar. Me recomendó este que estaba en Saúl. Fui, lo busqué, la primera vez no había, estaban adotados y después tuve suerte. Es este de Biferdil. Ahí dice protector térmico. Ya lo he usado varias veces. La verdad que está muy bueno. Cuando me paso la planchita, me seco con secador, noto diferencia. Y no me... No uso demasiado. De hecho, en realidad me seco el pelo así natural a la vez la mayoría de las veces. Pero si quiero alisarme un poco, que trato de hacerlo no muy seguido para no dañarlo. Cuando lo he usado, noto que no se quiebra el pelo, que no queda tan seco. No me abre las puntas para nada. Tiene 250 mililitros y dice justamente que es un tratamiento para el cabello, que está activado por calor, que tiene filtro solar, tiene siliconas, que preserva el color y que da brillo y es industria argentina. Así que bueno, estoy súper contenta con este producto. Después, sigo con cosas del pelo. Bueno, también compré Evergreen, que es de la misma línea que ese otro que les mostré. Este es el acondicionador que se deja, que no necesita enjuagarse. Dice que tiene triple acción, es también para cabello seco. Y es como un spray nutritivo para peinar. Ahí se los muestro. Hace un poquito de brillo, pero creo que lo van a poder ver bien. También, bueno, cuando lo pruebe les voy a contar a ver qué tal. Me tentó mucho toda esta línea nueva de L'Oreal. Ya les digo, he comprado varios productos y se los he mostrado a ustedes porque han visto los distintos hauls. Y la verdad que están muy buenos. Voy con los labiales. Tengo ya los swatches acá. Les muestro. Ahí. Son esos dos. El de abajo es mate. Es de los Maybelline Hydra Extreme. Es mate. Se llama Electric Pink. Es el 805. Y este otro que está más arriba es el 904. Se llama Mauve Varnish. Y es de la línea Ultra Brillo. La verdad que estoy comprando varios de estos. Descubrí colores que me gustaron pila. Quiero saber cuáles son todos los colores mate que hay. No sé cómo hacer. Creo que llamaré a L'Oreal para que me diga cuáles son. Para saber si me faltan. Porque a mí los mate me encantan. Y los que probé me han gustado bastante. Bueno. Para terminar me quedan unos esmaltes. Les muestro. 3 de L'Oreal. Acá están. Ay. Casi se cae. Casi lo... Casi lo tiro. Estos 3 de L'Oreal les digo los... Los nombres y los números. Este es el 320. Y se llama Movelous. Juega con la palabra así como Marvelous. Pero Movelous. Move. Que es este... Este color así... Rosado. Bellecito. Muy natural. Me encanta. Este es el 138. Se llama The Statement Piece. Que es así bien doradito. Con destellitos de... Así en dorado y en color un poco plata. Y el 140 que se llama Diamond in the Rough. Que es este así violeta morado. Con estos destellos tan lindos. La verdad que me pierden los esmaltes. Me encantan. Ya verán fotitos con ellos. Sobre todo en Instagram. En Instagram van a ver la mayoría de las cosas... De uñas. Ahora las tengo un poco... Destrozadas. Pero ahora cuando llegue el fin de ya... Ya me hago la manicura. Y... Siguiendo con los esmaltes. Estos últimos tres que son de Opie. A ver. Ahí. Ahí creo que los pueden ver. Dos así medio holográficos tornasolados. Y este también en esa misma onda del de L'Oreal. Como más natural. Este tiene los nombres abajo. Así que los voy a ir dando vuelta. El primero se llama Dulce de Leche. Así en español. No les digo el número ahí porque no tiene número. Pero es eso. Un color dulce de leche. Un poco más rosadón. Es muy parecido a ese de L'Oreal. Estos colores me encantan. Como base. Como para hacerle después algún detalle. Ponerle algunas piedritas. En este en el dedo anular. Me encantan. Este otro. Que es como negro dorado verdoso. Ahí no se va a apreciar bien. Pero es muy raro la verdad. Muy particular. Se llama... Muir, muir on the wall. Estos nombres de OPI siempre son juegos de palabras o nombres bastante raros. Creo que hay algo de lo lindo que ese aprecia en la cámara. Tiene unos brillos muy particulares. Un tornasolado súper lindo. Y este también en esa misma línea de tornasol. Pero más grisáceo. Más grisáceo rosado. Ahí. Y este se llama... Peace and Love and OPI. Ahí espero que se vea. Que es más grisáceo rosado. Y eso era lo último que tenía para mostrarles. Hemos terminado con todas las compras atrasadas que tenía. Así que bueno. Ya estamos al día. Después de esto se viene en otros videos. No solamente compras. Tengo algunas otras ideas para videitos. Así que bueno. Espero que lo hayan disfrutado. Si tienen alguno de estos productos y les funcionan. Cuéntenme. Si tienen estos productos y no les funcionan. También díganme. Como ven. Estoy siguiendo muchas de las recomendaciones de ustedes. Les he mostrado algunos productos que he comprado. Gracias a algunos tips que ustedes me han pasado. Así que mil gracias por eso. Las redes sociales. También en la cajita de información. Información o quedó en la pantalla. O despleguen en esa cajita que seguro la info la van a tener. Y si no está. Me preguntan y yo seguro les respondo. Y les consigo la info que necesiten. Así que bueno. Muchas gracias. Como siempre por tomarse el rato. Por verme. Por ponerme comentarios. Me pone sumamente contenta. Me da muchas fuerzas para seguir en esto que es un hobby. Pero que también lo hago esperando que tenga un resultado positivo del otro lado. Así que más nada. No lo hago largo. Un beso enorme para todos. Nos vemos en el próximo video. Que tengan una súper linda semana. Chau chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!